Hoy, en Cuadratín, Querétaro, implementan programas de separación de residuos en Corregidora. Mandos policiales son vinculados a proceso. Van 89 denuncias por agresiones de perros en Querétaro. Persecución por hablar por teléfono en Desarrollo San Pablo. Terminó en esto. Esto y más en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan con toda la información. Más importante hasta el momento. Y mire, este sujeto sigue hablando por teléfono. Quiso evitar la infracción, decidió huir. Terminó en persecución. Una importante persecución a cargo de policías estatales fue la que se originó en Desarrollo San Pablo a raíz de que el conductor de un autoaveo fue sorprendido al manejar y hablar por teléfono, pero intentó escapar de los oficiales, lo que derivó en un aparatoso choque. Este incidente de tránsito ocurrió en la tarde de este pasado lunes sobre la calle Playa Roqueta, en la mencionada colonia, que el conductor, al tratar de evadir a la justicia por la falta administrativa, salió más caro al derribar un poste de telefonía y chocar contra un auto Chevrolet Camaro estacionado. En el lugar, se pidió el apoyo del personal de Protección Civil Municipal para descartar riesgo a la población y también para la valoración del conductor responsable, por lo que al no presentar lesiones, fue detenido por policías estatales y enviado ante el juzgado cívico por resistencia de particulares, falta al reglamento de tránsito y daños a terceros. Una vez que se mitigaron riesgos en el lugar, se pidió la intervención del personal del Telmex, así también de las empresas cableras, para la reparación de sus líneas y también para la sustitución del poste derribado, mientras que el servicio de grúas procedió a retirar únicamente el auto implicado. Waldo Maya, Cuadratín, Querétaro. Van 89 denuncias por agresiones de perros aquí en Querétaro. La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro ha resguardado a 89 perros este año debido a denuncias por agresiones a la población. Según informó el titular de esta instancia, Enrique Guerrero Rojas, señaló que estos animales, solo 18, han sido reclamados por sus dueños tras un periodo de observación de 10 días. Este periodo es necesario para determinar si los perros son agresivos o presentan alguna enfermedad, como la rabia. Enrique Guerrero también explicó que las unidades de cuidado reciben perros rescatados, capturados o reportados por agresiones. En lo que va del año, han ingresado 3,714 ejemplares por estas causas. Cuadratín, Querétaro. Joan Peña. Y miren, el Marqués replica en este programa municipal de Querétaro, donde a través de un brazalete se busca que si alguna persona de la tercera edad tiene algún problema de memoria, se pierde en la calle, pueda, de esta manera, con este brazalete, acceder a información por parte de la autoridad y llevarlo a salvo con su familia. Luis Nava, el presidente municipal, estuvo en el Marqués en la implementación de este programa municipal que se ha llevado a otros municipios. En el municipio del Marqués se replicó el programa que implementó la administración de Luis Nava en la capital queretana. Se trata de la iniciativa de la mano por tu seguridad, mediante el cual se brinda un brazalete de rastreo a personas de la tercera edad, buscando que en caso de padecer algún deterioro cognitivo, puedan ser encontrados en donde estén de forma rápida y precisa. Acompañada por el presidente de la capital queretana, Luis Bernardo Nava, y autoridades de la demarcación marquesina, Claudia Martínez, presidenta municipal del Marqués, destacó durante la entrega simbólica de los brazaletes de identificación que estas acciones contribuyen a la seguridad de los adultos mayores que padezcan pérdida de memoria y que pudieran tener complicaciones para reintegrarse a su seno familiar en caso de extravío. Nuestro reconocimiento al presidente y amigo municipal de Querétaro, Luis Nava, muchas gracias. A ti y a todo tu equipo por esta voluntad de colaboración y que hoy nos permite sumar esta exitosa herramienta para cuidar la tranquilidad de nuestras familias marquesinas. En el Marqués seguiremos trabajando a favor de las comunidades más fuertes, más protegidas, más seguras y mejor integradas. Tan solo a la fecha, desde febrero del 2024, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la capital del estado, se han entregado un total de 1.529 brazaletes desde el inicio del programa en 2021, logrando un saldo hasta el momento de 112 adultos mayores localizados de forma exitosa. El programa, cabe decirlo, es el primero en su tipo y hoy es un modelo que se ha comenzado a aplicar en otras ciudades, todas esas ciudades comprometidas con las personas adultas mayores. Y ese es el caso del Marqués, un municipio con rostro humano, solidario y ocupado por el bienestar y la seguridad de toda su población. A partir de hoy, la operación se amplía al municipio del Marqués para seguir construyendo una ciudad más segura y con calidad de vida para las personas adultas mayores. Informo para Cuadrgatín Querétaro, Salvador López. Usted recordará los altos mandos de la Policía Estatal en Querétaro, pues bueno, su audiencia, en su audiencia se determinó que son vinculados a proceso. Luego de 10 horas de audiencia en San José del Alto, el juez determinó que existen las pruebas suficientes para vincular a proceso a los tres mandos de la Policía Estatal, pero llevarán su proceso en libertad durante los próximos cuatro meses que durará la investigación complementaria. Luego de que se reanudó la segunda parte de la audiencia inicial en las salas del Poder Judicial en San José del Alto, el juez a cargo revisó todos los elementos que presentaron los agentes de la Fiscalía Anticorrupción en contra de los oficiales y los declaró procedentes. Los tres mandos, como el subsecretario de la Policía Estatal, Israel Sadok N., así como el que se desempeñaba en el cargo de director de operación policial y el director de análisis e inteligencia, se les acusó de delitos de abuso de funciones y delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción. El juez dictó la vinculación a proceso de los tres mandos, pero permanecerán en libertad condicional, bajo medidas cautelares como no acercarse a la corporación ni a ningún elemento, incluido el secretario, además que seguirán suspendidos de sus cargos hasta que se defina su situación legal al finalizar la investigación complementaria, que tendrá un lapso de cuatro meses para el desahogo de pruebas. Desde el inicio de la gestión del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, se ha tenido la inversión de 21 mil millones de pesos en el rubro de inversión privada, cantidad que se ha destinado a seguridad y capital humano. En un lapso de siete días, en la capital de Querétaro fueron recuperados un total de 25 vehículos robados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes intervinieron en los operativos. Protección Civil del municipio de Querétaro inició un procedimiento administrativo para determinar las sanciones legales correspondientes tras el incendio ocurrido la noche de este domingo en una bodega ubicada en Santa Rosa, Jaurex. Un total de cinco fraccionamientos del municipio de Corregidora entran ya a la modalidad de reciclaje de sus residuos sólidos. Un total de cinco fraccionamientos han comenzado en la primera etapa del programa de separación de residuos a través de barcinas en el municipio de Corregidora. Ante esto, el presidente municipal de esta demarcación Roberto Sosa dio arranque al inicio del programa, buscando reducir la contaminación del medioambiente y fomentar el concepto de economía circular. El alcalde dijo confiar en que la ciudadanía participara en la separación de residuos, mientras que el gobierno municipal se encargará de la recolección y reciclaje de los mismos. El titular de Secretaría de Servicios Públicos Municipales detalló que la primera etapa de este programa comenzó con la participación de fraccionamientos como Punta Esmeralda, Paseos del Bosque, Haciendas del Pueblito, Pirámides y Vista Real. Sin embargo, el objetivo es llegar a la totalidad de las zonas habitacionales de la demarcación para Cuadratín Querétaro, Ángel Rodríguez. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Recuerde seguir todos los detalles en Cuadratín Querétaro en las diferentes redes que aparecen en su pantalla. Gracias y nos vemos en la próxima.